Estoy muy ansioso, quiero ver todo, ahora todo en planillo y claro, muy ansioso por este día. Si nos planejamos todo en Italia, en Villa Balbiano y Villa Penia, las dos más grandes villas de Italia, septiembre de 26, 27 y 28. Claro, muchas cosas para hacer, muchos contratos para ver y organizamos todo y costa un poquito también. Vamos ver en, no sé, en Reais, Dólares o Euros, en Miliones. Probablemente mirando todo en blanco, probablemente va a chorar mirando caminar en blanco. Probablemente va a estar emocionado. ¿Tú está ahora? Sí, sí, sí. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.